Chicos, si queréis comprar tarjetas de Google Play, pavos de Fortnite, tarjetas de iTunes, de Play 4 y Xbox Lo que tenéis que hacer es meteros a esta página Y la gente que sea de Fortnite, que vaya a pavos de Fortnite y que haga todos estos requisitos Son tres páginas de siete canales, así que lo que tenéis que hacer es suscribiros y activar la campanita Y haciendo todos esos requisitos conseguiréis todos los pavos Así que, dicho todo esto, dentro vídeo Chicos, muchísimas gracias, hemos llegado nada más y nada menos que a la increíble cifra de 50.000 suscriptores La verdad que os lo agradezco un montón Desde aquí, desde mi casa, os lo agradezco un montón Y quiero deciros que pronto haré un especial Pero, bueno, depende de lo que tarde Voy a cerrar toda esta habitación y van a haber muchos cambios Que hacer un especial de setup Pero bueno, gente Parezco un parguera, tío Pero bueno, gente, quiero deciros que os voy a traer un pedazo de vídeo Y bueno, sé que he estado bastante inactivo, lo he dicho por Twitter Así que si queréis estar al tanto de todos, me podéis seguir por Twitter o por Instagram Muy importante también deciros que es un pedazo de vídeo No tiene desperdicio, así que nada, dicho todo eso Espero que os guste un montón este vídeo Vamos a intentar buscar a gente, duos random, sus cuadrones randoms Y trolearles y que sea lo que Dios quiera Código Bertos en la tienda de Fortnite Para tener un buen día, gente Para tener un pedazo de magnífico día Muy importante, pedazo de magnífico día, eh Ojo Pon el código Bertos Que no se te olvide Porque cada 15 días Que cada 15 días YouTube lo quita Así que pon tu código Que es Bertungas Y he dicho todo esto Ahora sí que sí De adentro vídeo Bueno chicos, pues vamos a buscar un dúo random Vamos a ver si de verdad Nos sale alguien tocho Alguien, yo que sé, para trolearlo o algo Gente, es así de easy peasy Oh, dale, dale, dale Koles, bros Koles, bros Koles, bros Hello 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 Where are you from? Where are you from? England Oh, England I'm from Spain Spain Where are we going? Eh? Where are we going? Eh, la refundio Here, here You could have easily just said fatal field Yeah, yeah Say it then Fatal field How old are you? F*** You're on your business That's how old I am Eh, hmm Interesting Ah What is your name? Cowleys? Goleys? Goleys? Yep Ok, ok Oh, nice Can you come over? Yeah Let's push house Eh Push house Don't push house yet Ok Dynamite Dynamite Mashed donde hay gente, ¿verdad? I can't be Amir, amir Ok, ok Here, here Ok, ok, ok Oh Oh Kill, kill, kill Yeah, nice Watch out, watch out, watch out Holy kill Oh, call yard Amazing, baby ¿Puedes hacer esto? Ok, ok, ok Tengo un mapa de la mesa, así que... Bueno, tengo esto Yo comí apelos Que inglés más lamentable tengo, macho, tío Es un parguera Madre mía ¿Te gustas? ¿Te haces? ¡Oh! ¿Coulis? Sí ¿Te gustas YouTube o no? ¿Y youtubers o...? No Sí ¿Sabes... ¿Quién es Gref? No ¿Ninja? Sí, ¿no? ¿Quién son ninjas? No... No... ¿La venta no tiene el clima? Ok ¿Quieres un Scar? Ven aquí, ¿ok? Ok, no voy ¿Has tenido uno? ¡Oh! ¡Oh, un baloncho! Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Yo a mi me pongo ¡Oh! ¡Como! ¡Viv ¡Viv! ¡Viv! ¡Ah, oh.. ¡Oh, shit! Muy difícil Vamos a pasar por el ancho Ok, ok Come on, baby Come on, baby Loool What? Let go, get on my bike, exit the ball Get on my bike No, no, exit the ball Don't, don't get Actually get on my bike Ah, ok, 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 ok I'm very silly, sorry Oh, yeah No, no, no No, 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 it's mine It's really good for them It's mine I'll call them I'll get in Come on, eh People near, eh Close, people close Where? Eh, I'll kill, I'll kill Me voy a echar One, one Come here, I got here No Come here No No Me voy a echar un bidon de plasma, baby One moment One moment What, what are you doing? Eh, I'm Eat Eh, scooters Sills Sills Oh One down, one down One down Oh Motherfucker, I'm just going to die No Oh You're here, here Nice Oh I have one seal for you What, 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 what No 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 Cowling No Come on, Cowling Win the match Come on Come on, come on, come on Don't worry, don't worry Cowling Can you say something in Spanish? For a, for a video For a video For a, I, I upload to YouTube Can you say something? Say what? Say hola YouTube Hola Hola YouTube The hola Vertox Cowlish? Cowlish Cowlish Ay Dios mio Cowlish que me ha abandonado Cowlish Chicos la verdad que no me esperaba que iba a pasar esto Pero tío me queda flipando La verdad Y ahora está muy guapo tío Y bueno gente Si queréis más videos de este estilo Si queréis que busquen mucha gente random O Gente Intentando hablar inglés como hoy Que ha sido bastante Bastante Hardcore lo de hoy Si queréis que haga más cosas de este estilo Dejádmelo aquí abajo en los comentarios Sobre todo Dejad un pedazo de like Porque la verdad Yo que sé Me va a gustar mucho Así que gente De verdad De corazón Espero que os haya gustado un montón este video Y nos vemos en el próximo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.